Hola, ¿qué tal? Lo peor de todo es que el racismo de estos personajes públicos está completamente normalizado en nuestra sociedad, aún jerárquica y de castas virreinales. Lo único distinto es que ya no nos callamos, señalamos, denunciamos el racismo estructural que está en todos los sectores, que es transversal. Estos últimos días no han sido diferentes al resto de los días, políticos, presentadores de televisión, personajes públicos, estrellas de la tele, vienen ejerciendo racismo constante. Disfrutan pues del privilegio de ser blancos en el Perú, de ser herederos de castas virreinales y de que su poder se haya construido sobre el dolor, la miseria y la exclusión de los que no son blancos y no tienen ninguna intención por lo visto de revisárselo. No lo esconde la señora Sol Carreño y su invitado al hablar de la congresista Isabel Cortés Chabelita como alguien incapaz y no preparada para ejercer de presidenta del Congreso. En lugar de aplaudir porque los trabajadores tienen por fin participación política y representación en los poderes del Estado, la señora Carreño, que lleva años atornillada su silla y ganando buena plata defendiendo los intereses de los poderosos, de los empresarios, de su canal de los blancos, se queja por vicio. No esconde su racismo la señora Alba, que el otro día dejó en evidencia que piensa que aún vivimos pues en tiempos del virreinato, en tiempos de blancos e indios. Una señora blanca en el poder llamando india a la gente. Se luce, se luce cada día, seguro que Sol Carreño no se atrevería a calificarla de poco preparada, más bien Mari Carmen Alba lleva meses preparada, pero preparada para dar el golpe, porque es una golpista, como sabemos. No esconde su racismo tampoco Yanela Neira y otras estrellas que se prestaron a la asquerosamente racista campaña, supuestamente solidaria para que los limeños sientan en sus pieles el frío de Puno. Se le pasó por la cabeza a esta gente que eso era discriminatorio y violento, pero lo peor es que ni porque después se les señaló, se les ocurrió rectificar o dar alguna muestra de voluntad de trabajarse un poco su racismo o de querer aprender algo sobre esto. La última bestialidad de los medios locales ha sido ya el clímax. Una mesa sobre racismo solo con personas blancas o blancas mestizas para discutir la existencia o no de los pueblos indígenas. Alucinante. Tan malintencionada es la idea de esta mesa que le dieron micro a Rospigliosi para lanzar una brutalidad tras otra como suele hacer y el resto permaneció indolente. Con toda su ignorancia y violencia a Rospigliosi se atrevió a negar la organización indígena en nuestro país, la identidad indígena, diciendo que todos esos eran inventos de las ONGs, para a continuación burlarse de los nombres del hijo de Castillo o del nombre de Betsy Chávez. En el último censo, como informa Chirapac, 25% de personas en el Perú se identificaba como indígena, pero para esta gente, claro, expertos especialistas en las fake news no existen. Es decir, Rospigliosi niega, como tantos otros, la existencia de comunidades enteras y esto es gravísimo. ¿Se invitó algún indígena al panel sobre el racismo? No, porque es una mesa racista, esencialmente racista y porque las estructuras de exclusión siguen intactas, operan también desde los medios de comunicación para defender, sostener el estatus quo, no vaya a ser que se levanten estos cholos sintiéndose víctimas de una injusticia histórica, ¿no? Y Chincha, claro, se marcó otra racistada, diciendo que poner un nombre como Arnold era aspiracional. Y es que ni siquiera son originales. Ya las bestias españolas de derechas, como el expresidente Aznar, hizo hace un tiempo lo mismo, usar el tema de los nombres o apellidos para descalificar y negar identidad. En este caso, lo hizo contra el propio presidente mexicano, López Obrador. Pero lo de Rospigliosi es sangrante en nuestro país, en un país en que los pueblos indígenas llevan luchando siglos, resistiendo contra la colonización de sus vidas y sus territorios, empobrecidos por el abandono del Estado, borrados, siendo carne de cañón en los conflictos. Así es nuestro país, así de terrible y dolorosamente racista.